¿Es un tío blanco hetero un crío de 4 años? Estuve a punto de no responder a este vídeo porque es bastante infantil, pero dado que me ha hecho acusaciones en un canal de más de 400.000 seguidores, he decidido hacerlo. El creador de contenido más anticonceptivo de todo YouTube se ha dedicado a insultarme en Twitter, y no contento con ello, ha publicado un vídeo en su canal principal reafirmándose en su insulto y añadiendo alguno más, mintiendo sobre mí y demostrando una infantilidad sin límites. Y como no tuvo suficiente con recibir por Twitter, pues vamos a darle más cera por vídeo. Pero antes vamos a escuchar sus lloros. Lo digo porque ayer experimenté una de las jornadas más absurdas que puede tener alguien en la plataforma El Pajarito Azul. Fue algo de verdad surrealista. La definición de empezar hablando de una cosa, debatir sobre un tema concreto, acotado, bien explícito, y ver cómo de repente entran distintos sujetos, agentes en la ecuación, y de lo que se acaba hablando es de algo que no tenía nada que ver. Algo que responde el subnormal de Franco, porque en esas otras, el liberalismo no ha acabado con el estado del bienestar, y no hay tanto enfermo mental no tratado y con acceso a armas. Es lo que digo. En países civilizados puedes tener tarados como el de Utoya, pero poco más. Lo cual, me parece por cierto, una idea de mierda. O sea, que en Estados Unidos existen las matanzas que existen porque hay más liberalismo que en el resto de países. ¿Es Estados Unidos el país más liberal de todo el putísimo mundo? ¿Es el liberalismo uno de los elementos que está irremediablemente vinculado con los asesinatos de masas? La respuesta es... Me cago en tus muertos. La respuesta es no. La respuesta es no. Y por ello, como un bobo, ¿qué es lo que hago yo? Pues poner como ejemplo un país considerado como la cuna de lo neoliberal. Un país que haría temblar a Yolanda Díaz, Alberto Garzón y Pablo Iglesias. Estoy hablando de Suiza. Y contesto. Suiza es un país con un sistema sanitario privado, donde se pagan pocos impuestos, con un entorno liberal y competitivo, con 27,6 armas de fuego por habitante. Es por cada 100 habitantes. By the way, lo he corregido más abajo. Son normales. Y no tiene un problema con los más útiles y los asesinos de masas. Invéntate otra crack. Ese era el debate. El debate no era yo defendiendo el liberalismo. El debate no era yo defendiendo a Suiza. El debate no era yo celebrando la cultura suiza. Y qué bien que tienen armas, qué bien los cantones, qué bien, qué majos, qué bonitos son. El argumento es que esa cultura liberal, en tanto en cuanto está proyectada en otros países, no podría ser la causa central de que se produjesen tiroteos en Estados Unidos. Podrían ser muchas otras causas. Pero en ningún caso el puto liberalismo o la extrema derecha de los cojones, que me parecen percepciones partidistas de un fenómeno mucho más complejo. Y claro, ¿qué es lo que ha sucedido al hablar de Suiza? Pues que esto se ha convertido en un canto de sirena para que vengan todos los cantamañanas de Twitter y de otras plataformas a intentar debatir, explicar o discutir algo que no tenía absolutamente nada que ver con el tema que estaba discutiendo. Que es algo tan básico, algo tan obvio que la causalidad entre el liberalismo y las masacres en masa en Estados Unidos no tienen una puta mierda que ver la una con la otra. Así aparece el erudito Brigada Antifraude y me comenta Suiza tiene uno de los hospitales públicos más grandes de Europa, lo privado está subvencionado y los seguros básicos tienen prohibido el afán de lucro. Su gasto público es solo algo más bajo que el argentino. Tiene menos de un arma por habitante y están prohibidas en la calle. Y Brigada Antifraude, yo sé que tú has hecho un vídeo de Suiza, sé que estás puesto sobre el tema y sé que te apetece discutir y sacar fabs y sacar un poco de relevancia y atención de estas discusiones de Twitter pero qué mierda tiene que ver con lo que yo estaba discutiendo, cojones. Que parecéis gilipollas, que sin que nadie os llame vosotros vendréis ahí de bueno, quiero hablarte en cuanto a lo de Suiza, me gustaría especificar un par de cositas que no creo que tienen nada que ver. Ahora resulta que en Suiza lo que hay es intervencionismo, socialdemocracia, sanchismo y mis cojones en vinagre. Te quiero especificar, específicamente hablando, que Suiza no es el paraíso ultra liberal que algunos queréis vender. Es que no estoy vendiendo eso, colega. No tiene absolutamente nada que ver con lo que yo estaba queriendo decir. Y por eso te contesto lo de mirar qué se estaba debatiendo y el contexto de lo que se está diciendo contigo como que no va mucho porque tú has venido a hablar de tu puto libro. Porque tú has hecho un vídeo de Suiza y dices, ostras, pues me voy a meter aquí porque yo creo que es importante hablar de lo de Suiza. O sea, yo tengo aquí cosas que decir, es muy interesante esto. A lo cual me contesta lo de comprobar los datos antes de abrir la boca contigo como que no va mucho, ¿no? El contexto no cambia qué datos son reales y cuáles no. No se puede escribir un libro con datos a la carta. A lo cual yo le contesto con un mensaje minimalista, con un mensaje potente, con un argumento que yo creo que podría tumbar hasta el mismísimo Zeus. Eres gilipollas. Y ahí se acaba mi conversación con Brigada Antifraude. Toma, si quieres puedes subirte aquí y pedalear. Y bueno, esto es lo que para mí es una tarde cualquiera por Twitter. Yo diciendo tonterías, gente diciendo más tonterías todavía, tú intentando argumentar, tú intentando tener una argumentación o un diálogo serio, gente sacándote de contexto, oportunistas apareciendo de la nada intentando venderte tu libro. De hecho, por lo que estoy viendo, el tonto de Brigada Antifraude sigue subiendo memes de Suiza pensando que me ha puesto en su sitio. Un infierno, amigos, un infierno. Y esta es una manera, una forma de terapia que tengo de explicaros por qué a mí estas mierdas me superan. Porque leo un comentario de mierda y aunque lo normal sea no contestar o ignorarlo, hay algo en mi cabeza, hay algo en mi cerebro que está machacándome ahí continuamente y me dicen hombre, pero contéstale, explícaselo, explícale tu punto de vista, seguro que no se lo va a tomar mal. Y de repente me encuentro como si estuviese en una camisa de fuerza, con cuatro conversaciones abiertas, con temas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema principal, y yo comiéndome la cabeza y encerrándome en mí mismo como el buen subnormal que soy. Para empezar, la conversación no terminó con su insulto. Luego yo le respondí que su increíble argumentación me había desarmado por completo y él respondió con un gif. Claro, el problema fue mío porque no comprendí el contexto de la conversación que él estaba manteniendo. Porque claro, como todo el mundo sabe, el contexto te da derecho a decir cualquier tontería o dato falso sobre cualquier tema. Me puedo inventar que la sanidad de Suiza es totalmente privada porque el contexto me ha firmado una autorización expresa. Entonces ya podemos olvidarnos de que Suiza tiene un gasto público en sanidad mayor al de España en porcentaje de su PID. ¿Qué por qué? Porque contexto. Y también nos olvidamos de que su querido índice de libertad económica le da al antiliberal Argentina mejor puntuación en impuestos que a Suiza. Sí, amigos, el contexto es el nuevo derecho de pernada. Lo mejor es que para justificar la parida que vendió sobre Suiza, pues se saca de la manga tremenda película de que yo fui a su Twitter a sacar rédito y promocionar mi vídeo sobre Suiza. Porque claro, todos sabemos que comentando en el Twitter de UTBH, sin hacer ni una sola mención a ese vídeo, me iban a llover las visitas. No hay más que ver las estadísticas de mi vídeo sobre Suiza desde que puse el tuit. Madre mía, tremenda jubilación anticipada con un par de mulatas que me voy a dar con la freolera de 49 visualizaciones que he ganado desde que respondí en Twitter a un tío blanco hetero. Dime, Sergio, ¿de qué forma iba a saber la gente sobre mi vídeo de Suiza si yo no lo había mencionado en ningún momento? Según tú, ¿cuál se supone que era mi plan maestro? Que la gente pensara, anda, un comentario de Brigada Antifraude sobre Suiza, seguro que ha comentado porque ha publicado un vídeo sobre Suiza en su canal, vayamos todos juntos a verlo. Un plan sin fisuras. Por cierto, Sergio, ¿cómo sabías que yo tenía un vídeo sobre Suiza si yo nunca te lo mencioné? No sabía que me seguías, qué ilusión. Al final, el que ha promocionado mi vídeo sobre Suiza ha sido tú con tus acusaciones. Pero como puedes ver, nadie va a ir a verlo porque eso no sirve de nada. Puedes estar muy tranquilo. Es más, pido a todo el mundo que no vaya a ver mi vídeo sobre Suiza porque a UTVH le molesta mucho mi oportunismo de comentar en su Twitter para llenarme los bolsillos de tremendo rédito y riquezas. Fíjate lo que me importa la promoción de mis vídeos en Twitter, que cuando saco uno nuevo ya ni siquiera me molesto en anunciarlos en mi propio perfil. La cuenta solo la tengo para interactuar con otros, dejar en evidencia algún lerdo que encuentre por ahí y compartir alguna idea que me surja de vez en cuando. De hecho, mi cuenta no llega a los 10.000 seguidores y sigue sin llegar pese a la enorme repercusión que me ha dado el interactuar contigo. Has ganado más pasta tú monetizando tu vídeo con nuestra discusión que la que yo he ganado con mi superpromoción de mi vídeo de Suiza. Encima te quejas y te victimizas por toda la toxicidad que hay en Twitter cuando tú mismo has demostrado hacer una gran contribución a dicha toxicidad mientras te haces la víctima. Un tuitero me decía que el insulto de Sergio había sido un calentón y que seguro que me pediría disculpas en un vídeo. ¡Ja, hombre de mucha fe! Ingenuo fuiste amigo mío. Eso te pasa por tener fe en la humanidad. Espero que hayas aprendido la lección. Pero es que, aunque todas las lágrimas de Sergio estuvieran justificadas, insultarme estaba totalmente fuera de lugar. Y con ello, le enseña a sus seguidores más pubertos que responder de esa manera a gente que no te ha faltado al respeto está muy bien. Pero bueno, ahí está su público aplaudiendo. Esto es el mercado, amigos. El mejor producto al mejor precio es lo que siempre prevalece. Claro que sí. Para esto es para lo que nos ha quedado el bueno de un tío blanco hetero. Conste que en mi cuenta estoy suscrito a varios canales y aquí figura el suyo como el primerísimo primero al que me suscribí cuando abrí esta cuenta. Y por ahí sigue Joan Planas también. Para que veáis que rencor no me sobra. Pero para decepción de algunos como yo, hoy vemos a Sergio llorar e insultar como un crío y siendo aplaudido por un montón de personas que tienen más o menos su misma edad mental. En fin, supongo que es normal. Todo lo que sube tiene que bajar. Es ley de vida. Como seguidor tuyo, te insto a que dejes de ridiculizarte de esta forma. Un abrazo.